La posibilidad de la eterna juventud está al alcance de la mano. Con un nuevo producto denominado la sustancia, la vida de cualquier persona mejoraría sustancialmente. ¿Alguna vez has soñado una versión mejor de ti misma? Entonces debes probar la sustancia. De esta forma puedes generar otra versión de ti misma. Una versión mejorada, más joven, más bella, más perfecta. Solo tienes que compartir tu tiempo con esta nueva figura. Una semana para ti otra semana para ella en un equilibrio perfecto de siete días. Parece fácil. Solo es necesario seguir las instrucciones. Claro que es inevitable pensar en las contraindicaciones. ¿Qué podría salir mal? La sustancia es una película de ciencia ficción y de terror que llega a cines el próximo 19 de septiembre.